En Casa con Dios, Abre los Cielos, con Jimmy Chamorro. Hasta cierto punto controversiales, pero siempre fundamentados en la palabra de Dios. Bueno, tal como lo hemos venido anunciando desde el día de ayer, nuestro tema de hoy, ¿los ángeles existen? ¿Hoy en día? Aquellos ángeles que vemos nosotros en la palabra de Dios, bueno, que leemos, de los cuales nos constata que está ahí en la palabra de Dios. Pero no tanto que existen o no, sino, ¿qué hacen los ángeles hoy en día? ¿Qué función cumplen? Bueno, vamos a la palabra de Dios, sin más introducción. Y entramos en materia. Hebreos 1.14 nos dice, ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O con esto, nos habla acerca de espíritus ministradores, ellos ministran y que son enviados para servicio. ¿Pero a favor de quién? A favor nuestro, de aquellos que somos y seremos herederos de la salvación. Bueno, hoy ustedes y yo somos herederos de la salvación y aquellos que no lo conocen serán herederos de la salvación. Aunque la mayoría de los cristianos conocen la doctrina bíblica de los ángeles, pocos aprecian y valoran el tremendo recurso que pueden ser. Aunque son invisibles para nosotros, los ángeles son reales. Hay que comenzar afirmando esto. Y están más involucrados en nuestra vida personal de lo que nos damos cuenta. El propósito principal para el cual fueron creados por Dios fue, según nuestro pasaje de Hebreos, ser siervos. Es decir, ministros. Por eso dice, espíritus ministradores, enviados para servicio. Entonces, basémonos en esto. Ser siervos, ser ministros de aquellos que heredarán la salvación. De aquellos que tomen la decisión de abrirle su vida, su corazón, de rendirle su voluntad a Jesús. Pero encontramos también que son seres de gran sabiduría. Tal como lo dice 2 Samuel 14, 20. Bueno, aquí nos dice concretamente para conocer todas las cosas que hay en la tierra. Leamos textualmente lo que nos dice aquí. Para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Bueno, en el contexto de este pasaje es el tema de Absalón. Que Absalón, pues sabemos, el hijo de David. Joab va a buscarlo en una población. Ahí parece que lo estuvieron ocultando. Entonces, Joab amenaza con entrar a esa población a la brava. Una mujer, una mujer sabia, le habla a Joab. ¿Y qué es lo que le dice? Mira, Joab, para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor, o sea, si le diera a Joab, es sabio. Una mujer sabia trata a otros de esa manera y a otros de esa forma. Pero ¿qué es lo que ella ve en Joab? Dice, mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Lo compara con la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces, nuevamente, son seres con gran sabiduría hasta el punto que se ponen como referencia de ello, de sabiduría para conocer las cosas que hay en la tierra. Pero además, los ángeles sobresalen también en fuerza. Nos dice el Salmo 103.20 Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Miren aquí cómo se me refiere el salmista. Bendigan a Jehová. Ahora, hemos compartido, por cierto, en la serie que estamos compartiendo, digamos, aquí en Abre los Cielos, con excepción de los días viernes que compartimos el especial, nuestra serie Alabanza. Cuando yo bendigo a Dios, yo le bendigo alabándole a Él. Yo le bendigo exaltando su nombre. Y así es lo que dice, vosotros sus ángeles, claro. Ahí de entrada vemos que le pertenecen a Dios los ángeles, son de Él. Pero qué es lo que dice, poderosos en fortaleza. Aquí encontramos características. Además, ellos sobresalen en fuerza. Son poderosos en fortaleza. No olvidemos, pero ellos alaban a Dios. Pero además, ¿qué dicen? Que los ángeles ejecutan su palabra. Son poderosos en fortaleza. Ejecutan la palabra de Dios. No la cuestionan. La ejecutan. La llevan tal cual. Y finalmente dice, obedeciendo a la voz de su precepto. Son poderosos en fortaleza. Sí, pero ejecutan su palabra y obedecen a la voz, su precepto. Ejecutan y obedecen. ¿Qué tal lo que hacen los ángeles? Muchos tenemos que aprender de lo que nos dice la palabra de Dios frente a los ángeles. Pero también, hablemoslo claramente y podemos aquí mencionar muchas cosas acerca de los ángeles. Ellos pueden desplazarse a velocidades tremendas. Porque a ellos se les hace, pues, movilizarse muy rápidamente. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Daniel 9, 21. Daniel 9. Ahí vemos una visión que tuvo Daniel. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. A ellos se les hace volar muy rápidamente, con presteza. O sea, así. ¿Qué velocidad se pueden mover? No sabemos. Pero sí sabemos que es muy rápidamente. Y cuando me dice rápidamente, o con presteza, como dice la palabra de Dios aquí, pues, muy posiblemente, quiere decir o quiere interpretar esto más allá de lo que usted y yo podamos conocer. Hoy en día, no hay algo que se desplace más rápido que la velocidad de la luz. Por eso hoy estamos hablando de distancias ya astronómicas, que también tenga que ver, pues, con el cielo. Las distancias se calculan en años luz. Sabiendo cuál es la velocidad de la luz, y esa estrella que yo veo cuántos años tarda en llegar aquí, pues, a mi retina. Esa es la velocidad más rápida que se conoce. Pero cuando entendemos que los ángeles, ellos vuelan con presteza, y aquí dentro del contexto que me comparte Daniel, es porque pueden volar y pueden desplazarse a una velocidad mayor a la que conocemos aquí en la Tierra. ¿Será posible que puedan desplazarse más rápido que la velocidad de la luz? Así es como ellos atienden, por cierto. Ejecutando la palabra de Dios y obedeciendo su precepto. Pero también, dice, vino a mí. ¿A quién? A Daniel. Además, existe una innumerable compañía de ángeles. Me dice Hebreos 12, 22. Aquí me dice algo maravilloso. La compañía. Os habéis acercado a la ciudad de Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles. Bueno, por cierto, aquí también podemos nosotros ver claramente que allí, en este lugar, Jerusalén, la celestial, usted y yo vamos a estar en compañía de demasiados, de muchos, pero muchísimos, millares de ángeles. Es, vamos a decirlo de una manera muy curiosa. Es un número innumerable. Eso lo conoceremos seguramente cuando estemos allá, precisamente, en la Nueva Jerusalén. O en la Jerusalén, como aquí se denomina, la celestial. Por lo que Dios puede enviar cualquier número necesario de ellos, de ángeles, para cumplir sus mandamientos. Tal como lo dice el Salmo 103, 20. Y lo hace en nombre de su pueblo, recordemos. Porque ellos son poderosos sin fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Dado que su mera existencia está relacionada, ¿con quiénes? Con los herederos de la salvación. Fue nuestro primer versículo, no olvidemos. Para servir, para ministrar. Y está relacionado con nosotros, con aquellos que somos herederos. Están los ángeles intensamente interesados. En todos los planes de Dios, pero también en nuestros propios roles individuales en esos planes. Porque ellos han venido aquí a servir, pero a ejecutar, ejecutar lo dicho por Dios. A obedecer sus preceptos, ejecutar su palabra. Y claro, están interesados en lo que usted y yo estamos haciendo con respecto a los planes de Dios. Eso lo podemos ver en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 12. Miren lo que aquí dicen. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora no son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. También aquí podemos ver algo muy, muy importante para nosotros. Hay cosas en las cuales Dios nos ha revelado a nosotros. Hay cosas en las cuales Dios nos ha dado a nosotros y que Dios nos ha permitido a nosotros llevar a cabo. Como la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo, que ha sido enviado del cielo por parte de Dios mismo, a través de Cristo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos pueden mirar esto, pueden anhelar mirar, pero al predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, por el Espíritu Santo que fue enviado del cielo, pues eso nos es dado únicamente a nosotros, a los herederos de la salvación. Pero también, pues seguramente voy a mencionar aquí, pues un término que es muy común, pero hay que verlo bíblicamente. Y es que sirven como ángeles de la guarda. Muchas veces dirán, ¿cuál es su ángel de la guarda, mi ángel de la guarda? No. Eso lo determina Dios en un momento dado. Y en momentos específicos. También Dios es soberano. El ángel de Jehová nos dice en el Salmo 34, 7, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampa alrededor también. ¿Por qué no olvidemos? Desde un principio lo vemos en la palabra de Dios, que ellos han sido enviados. Esto lo vemos en nuestro primer versículo que compartimos el día de hoy. Son ministradores, ellos son siervos, han sido enviados para eso. Acampan alrededor de los que le temen, de los que tienen temor de Dios, de los que tienen temor de tomar decisiones, separando a Dios, separando a Dios de su vida, sin la bendición de Dios en las decisiones que están tomando. Pero acampa alrededor de los que le temen, de los que temen a Dios. Pero también Dios los envía para defendernos. El Salmo 91, 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es una promesa también de Dios. También Dios mandará para que te guarden. Pero también lo vemos especialmente en relación con los niños. Miremos Mateo 18, 10, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo, ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. O con esto, dando cuenta que Jesús es muy, muy celoso acerca de los niños. La verdad es que los niños vengan a mí, porque Dios es el reino de los cielos. A cualquiera que sirva de tropiezo, cualquiera que sirva de zancadilla, a uno de estos niños, a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se colgara un bolino al cuello, que se tirara a un río. Mejor le fuera así. Y ahora, ¿qué es lo que nos dicen? No menosprecien a uno de estos pequeños. Muchas veces se menosprece a los niños. Y sí, son menores, pero entiéndase de edad, pero no son menores en valida delante de Dios. Menores en importancia, en importancia delante de Dios. No menosprecien a uno de estos pequeños. ¿Por qué lo dice Jesús? Porque se menosprece a los niños. Se piensa en ellos siempre de último. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Todo eso, también Dios lo ve. Y ahí vemos también la protección especial de Dios. Y también lo puede hacer por medio de sus ángeles. Pero también ellos están presentes. Presentes aquí en medio nuestro. Lo que dice Apocalipsis 2.1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de las siete candeleros de oro. Candeleros de oro dice esto. Y así. Yo puedo mensaje de esto siete veces. Este es el mensaje a las siete iglesias. Y que es lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia. Que es lo que deducimos aquí también. En Éfeso y en cada una de las iglesias que menciona Apocalipsis a partir del versículo segundo. No vamos a leer cada una de ellas porque dice básicamente con limo encabezado. Solo refiriéndose a cada iglesia en particular. Pero tiene en común que dice al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea que ellos están presentes también en cada iglesia local. En cada grupo donde se alaba a Dios. En cada ministerio. En cada grupo de oración. En cada célula. Ahí están ellos. En cada sede. En cada distrito. Ahí está. Y eso lo deducimos de lo que nos dice Apocalipsis 2. Efesios 3.10 nos dice. Para que la multiforme salud de Dios sea ahora dada. A conocer por medio de la iglesia. A los principados y potestades en lugares celestiales. Y mientras ellos ministran. Mientras ellos sirven. Y nos sirven a nosotros. Y a nuestra familia espiritual. Y al cuerpo de Cristo. También ellos mismos aprenden. Aprenden. Por la iglesia. La multiforme. Sabiduría de Dios. Ellos también están en aprendizaje. Igualmente. También están íntimamente involucrados. En la realización de muchos milagros. Que son providenciales. Recuerdan aquella historia de Daniel. Daniel 6.22. Concretamente. Hoy estamos hablando pues de Daniel en el foso de los leones. Mi Dios envió su ángel. El cual cerró la boca de los leones. Para que lo me hiciesen daño. Le dice él. Al rey. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti. Oh rey. Yo no he hecho nada malo. No he hecho nada malo. Pero esperamos que Dios nos proteja. Y que Dios pues. Nos proteja de alguna manera. Inclusive a través de un ángel. Haciendo todo lo malo. No. Él tenía la certeza. Dios envió su ángel. Y su ángel. El ángel de Dios. Cerró la boca de los leones. Y no me hicieron daño. Pero miren lo importante. Dios envió. Su ángel. Fue Dios. La gloria sea para Dios. Es lo que dice. Dios en mayúscula. Ángel en minúscula. Aparece aquí. Yo no hice nada malo. Así lo expresa. También. Los ángeles acompañan. A cada cristiano. A cada creyente. A cada heredero de la salvación. Al morir. Y al momento de partir. A la presencia. Del Señor. También Dios. Lo envía. También Dios. Lo puede enviar. ¿Se acuerdan de aquella. Historia que Jesús nos relata. De. El rico. Y Lázaro. Simplemente vamos a leer un versículo. El versículo 22. Aconteció. Que murió. El mendigo. Y fue llevado por los ángeles. Al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y fue sepultado. Hay una gran diferencia. Está aquel. Pobre. Aquel. Mendigo. Aquel Lázaro. Está aquel hombre rico. En esta historia. El uno pues. El rico. Comía sus anchas. Desperdiciaba. Incluso el alimento. Y el otro pues. Tratando de comer las migajas. Que dejaba. El rico. La historia es un poco más larga. Pero. Quisiera sentarme en esto. Ambos mueren. Tienen que morir. Todos tenemos que morir. Algunos para experimentar. Vida eterna. Otros. Separación eterna de Dios. Bueno. Morir para la resurrección. Quiero decir. De vida eterna. Pero cuando muere el pobre. Cuando muere Lázaro. Miren qué diferencia. ¿Qué pasa cuando él muere? Él es acompañado. Eso es lo que quiere decir. Que fue llevado. Acompañado. Eso es lo que implica. Aquí esto original bíblico. Por los ángeles. Lo acompañaron. Al seno. De Abraham. ¿Qué tiene que ver Abraham. Con todo esto. Pero no olvidemos. Que en Cristo Jesús. Usted y yo somos. Descendientes de Abraham. Y herederos de toda la promesa. ¿Cuál fue el primer versículo. Que leímos aquí. ¿Recuerdan? Creo que es el primer versículo. Que leímos el día de hoy. Tiene que ver con los herederos. Y usted y yo somos herederos. ¿Se acuerdan? Hebreos 1.14. No son todos espíritus ministradores. Enviados para el servicio. A favor de los que serán herederos. De la salvación. Ustedes y yo somos herederos. Y somos herederos. Sí. De la salvación. Herederos de todas las promesas. Que Dios entregó. A nuestro padre. Abraham. Y no olvidemos. Que si soy hijo de Abraham. Descendiente de Abraham soy. Herederos de todas las promesas. Me dice la palabra de Dios. Y nos habla de nuestro padre. De la fe. Abraham. Entonces por eso me habla acerca de eso. Al seno de Abraham. ¿Quiénes van al seno de Abraham? Los herederos de la salvación. Los herederos de todas las promesas. Que Dios dio a Abraham. Ese es el sentido. Solamente muchos no han sabido. Por qué mencionan aquí. A Abraham. Entonces los ángeles. Acompañan. También. Y aquí es el momento. Llegará. Con usted y yo terminemos. Nuestro peregrinaje. Aquí en la tierra. Y estemos acompañados por él. Y Dios. También. Sí. Dios también. Él puede enviar. A sus ángeles. A que me acompañen. Y a que me lleven. Igualmente así. Como a. Como a Lázaro. Al seno. De Abraham. Pero también murió el rico. ¿Y qué me dice el rico? Dice simplemente. Algo muy parco. ¿Sabes lo que dice? Y fue sepultado. Punto. Final. ¿Qué muerte tan terrible es esta? Miren la diferencia entre el uno y el otro. Ahí encontramos la muerte para la resurrección de vida eterna. Cristo aún aquí no había muerto por supuesto. Pero aquí me está hablando de lo que ocurriría. El Señor me está anticipando. Y por eso me comparte este pasaje. Se lo comparte a sus discípulos. A los suyos. Y ahora me lo comparte a mí. Pero muchos también morirán. Y simplemente ¿qué pasará? Serán sepultados. Terrible entonces. Quizás en ese día. Ese día en el cual usted y yo seamos acompañados. Y finalmente llevados por los ángeles al seno de Abraham. A experimentar las promesas que Dios dio a Abraham. Que vayamos a la presencia de nuestro Señor. Conozcamos a los ángeles. Y conozcamos a aquellos ángeles que particularmente han servido, han ministrado. Han sido enviados por Dios. En algún momento de nuestra vida. Y que han sido asignados por Dios. A nuestra propia protección. A nuestra guía. Y ¿por qué no? Aquí hay un dato curioso. Al menos que yo lo tengo. Yo lo tengo también. Y ¿por qué no podamos agradecerles adecuadamente? Por eso. Porque fueron enviados y lo hicieron prontamente. Porque obedecieron prontamente a Dios. Porque actuaron rápidamente. Volaron con presteza. Porque fue un instrumento de Dios para guardarme también. En tantas ocasiones. Que ni siquiera yo me doy cuenta. Mientras tanto es posible que estemos. Que estemos agradecidos a Dios. Sí. Por actuar soberanamente. Por medio de sus ángeles. Y finalmente quiero decirles algo. Pero. Hay alguien mejor. Que los ángeles. No creo que nos quedemos. Simplemente. Afirmando acerca de. Todo lo que hemos dicho acerca de los ángeles. Y ponerle un punto final. Dentro de ocho días. Continuaremos con la segunda parte. Esta segunda parte es. Mejor. Que los ángeles. Alguien mucho mejor. Que los ángeles. De donde. Extraemos. Esta frase. De la misma palabra. De Dios. Y con esto. Quiero. Dejarles. Quizás. Este. Este mensaje. O esta inquietud. Como decimos. Este. Este pequeña. Introducción. Este pequeño. Abre bocas. Hay alguien mejor. Que los ángeles. Quien es aquel. Que es mejor que los ángeles. Quien es aquel. Superior a los ángeles. Quien es aquel. Que pueda actuar. Mucho más. Que los ángeles. Esto lo estamos viendo. Dentro de ocho días. Aquí. En nuestro. Nuestro especial. Del viernes. Vamos a acercarnos a Dios. En oración. Ahora. Señor y Dios. Tamos gracias. En esta noche. Gracias Señor. Porque tú siempre. Velas por mí. Gracias Dios. Porque tú siempre. Cuidas de mí. Tú siempre. Me guardas. Y así Dios. Como. Tú te has servido. Y te sirves hoy. Soberanamente. En el momento en el cual tú quieras. De la manera como tú quieras. Y a través de quien tú quieras. Y tú has obrado Señor. También a través. De tus ángeles. Aquellos que te pertenecen a ti. Dios para servir. Para ministrar. Aquellos que. Que somos herederos. Herederos de la salvación. Y herederos de todas las promesas que tú diste. A nuestro padre Abraham. Señor. Así mismo sabemos. Que todos ellos únicamente vienen por tu palabra. Y tú obedecen es. A ti. Y acuento con presteza Señor. Así oh Dios. Tú me enseñas en tu palabra. A estar presto. A actuar. Presto para ejecutar. Tu palabra. Para obedecerte oh Dios. Esto quiero mi Señor y mi Dios. Tanto me enseñas por mí de tu palabra. Y aún. Por medio de tus ángeles Señor. Pero que privilegio que tú nos das. Y que nos concedes solamente. Aquellos que somos. Como dice tu palabra. Para herederos de la salvación. Que únicamente nosotros. Ni aún ellos los ángeles. Se les ha dado el privilegio. El honor. Dios de predicar. El evangelio. Por medio del Espíritu Santo. Que nos ha sido dado. Gracias mi Señor. Y mi Dios. Y ahora Señor. Y en tu palabra comprendo. Y entiendo también. Que hay alguien superior. A los ángeles. Ahora. Que Dios los bendiga. En esta noche. Amén. Bueno. Qué bueno compartir con ustedes. En esta noche. Este especial. No olvidemos. Dentro de ocho días. Vamos con la segunda parte. De los ángeles. Alguien mejor que los ángeles. Este programa ha sido. De edición. Pero usted póngale el dedito para arriba. De laica. Ahí en su dispositivo. Por favor. Comparte este video con otros. Y por favor. Suscríbase a nuestro canal. A este nuestro canal. Soy ICT. Nos vemos nuevamente el lunes. Nueve de la noche. Hora Colombia. En casa con Dios. Abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.